¿Qué es la gramática? Ahora vamos a trabajar con las conjugaciones, ¿ya mis niños? A ver, por ejemplo acá, dice verbos y tengo que hallar en las conjugaciones que había persona, número, tiempo, modo, ¿no? ¿Qué tengo que hallar acá? Tengo que hallar, acá están los verbos, llegué y cantes, ¿ya? Tengo que ver en qué tiempo están, en qué persona está, si es primera, segunda, tercera persona, si está en singular o plural. ¿En qué modo está? Si está en forma indicativo, si está en forma subjuntivo, imperativo o condicional, ¿no? Tenemos que ver. ¿Ya? Vamos a ver cómo van a reconocer esto. Por ejemplo acá dice lleguen. ¿Qué le puedo anteponer de lleguen? Ah, puede ser así, ¿no? Quizás ellos lleguen. Ah, quizás ellos lleguen, ¿no? Entonces, si dice quizás ellos lleguen, ¿en qué persona iría? Yo, tú, él, ¿no? Ah, él, ellos, ellas. Entonces sería tercera persona. Acá le vamos a poner, ¿ya? Tercera persona. Ahí nomás le ponemos tercero. Número. Lleguen. Quizás ellos lleguen. Estoy hablando en singular o en plural. Plural, ¿no? Lleguen. Entonces está acá en plural. Quizás ellos lleguen. ¿Qué tiempo? Pasado, futuro o presente. Pasado, futuro o presente. Quizás ellos lleguen. Ah, en tiempo futuro. Muy bien. Y como estoy diciendo quizás ellos lleguen, ¿estoy hablando en qué forma? Quizás en forma de duda, ¿no? Cuando era en forma de duda, ¿cómo se le llamaba? Modo subjuntivo. Si es en forma de mandato, ¿cómo se le llamaba? Forma imperativa, ¿no? Si en forma de que estoy acondicionando en circunstancias, ¿qué se le llama? Ah, en forma condicional, ¿no? Y si es indicativo es cuando indico algo. A ver acá. Cantes, dice acá. Cantes. Quizás tú cantes. También, ¿no? Quizás tú cantes. Si yo digo tú, es la primera persona que es yo, ¿sí o no? Yo y todos los que conciernen con yo. Segunda persona que es tú. Tercera persona que es él, ellos, ellas, ¿sí, no? Entonces, si dice quizás tú cantes, ¿qué persona sería? Segunda persona, ¿no? Ahí le ponemos. Quizás tú cantes. Entonces, ¿qué sería? Singular. Digo tú, ¿no? De una sola persona. Singular. Y como estoy diciendo, quizás tú cantes, o sea, en futuro. ¿Qué tiempo está? Futuro. Y de nuevo, como está en forma de duda, ¿qué modo está? Subjuntivo. No se olviden, mis niños. Ya, esto tienen que trabajarlo poco a poco. Seguían de su tablerito, en todo caso. Así lo ponemos abreviado, ¿ya? A ver, acá. Acá va a haber otro. Ya, eso va a haber un tablero más grande. O sea, es más grande, sino que son unos ejemplos porque ustedes vean cómo lo pueden realizar. Luego va a haber, dice acá, Subraya, no, indica el tiempo que está cada oración. Y Subraya, indica el tiempo en que se encuentra el verbo en las siguientes oraciones. Por ejemplo, acá hay dos oraciones, va a haber más, obvio, ¿no? Dice, mi padrino compró la bicicleta. Mi padrino compró la bicicleta. Mi padrino compró la bicicleta. Ah, ¿en qué está? Presente, futuro o pasado. Ah, mi padrino compró la bicicleta. ¿Cuál sería? Compró, ¿no? Ya había comprado. Compró la bicicleta. No es mi padrino compra, sino mi padrino compró la bicicleta. Entonces ya la había comprado. Entonces ya está en tiempo pasado, ¿no? ¿Qué ponemos acá? Pasado. Entonces, luego dice acá. Esta es una oración. Luego dice, Francisco jugará fútbol. Francisco jugará fútbol. Estoy diciendo si Francisco va a jugar fútbol. No he dicho que juega, ni que jugó. ¿Jugará? ¿En qué tiempo está entonces? Futuro. ¿Ya? No se olviden de los tiempos. Tiempo pasado, cuando ya pasó. Tiempo futuro, cuando va a pasar. Y presente, cuando está a hoy en día. ¿Ya? Tienen que ustedes conjugar y ver qué es lo que tiene concordancia. ¿Ya? Así, mis niños, va a haber otras oraciones más para que ustedes reconozcan el verbo, en qué tiempo está. Y acá para que vean la persona, número, tiempo y modo. Y así para que ustedes ya manejen todo lo que es el verbo, mis niños. ¿Ya? Así va a haber más actividades. Espero sus actividades resueltas. Gracias.